El Consejo Nacional Electoral CNE se alista para hacer respetar lo que se denomina silencio electoral, es decir, que desde este viernes está prohibido hacer campaña política. Las sanciones que puede imponer el Tribunal Contencioso Electoral por las infracciones, dependiendo su gravedad, pueden ir desde pérdidas de derechos políticos hasta multas muy importantes. Que podrían llegar a 36 salarios básicos unificados, de ahí el exhorto para evitarse un dolor de cabeza. Sin embargo, a la fecha no existirían mayores observaciones sobre el comportamiento de organizaciones y partidos políticos. Hay que reconocer también que las organizaciones políticas han entendido la excepcionalidad respecto a este evento y se han ajustado a ellos y no hemos tenido mayor problema, no solamente en la parte de la organización, sino también en cuanto a acatar todas las disposiciones que se han venido dando desde el órgano electoral. Sin embargo, el control se incrementará el domingo retirando posibles actos proselitistas en los alrededores de los recintos electorales. Va a existir una importante presencia de fuerzas policiales al exterior de los recintos electorales, incluso para evitar comercios informales que de alguna manera perturban el caminar de los electores. Por otro lado, también se ha redoblado protección en ciertos recintos que, de acuerdo al perfil de riesgo, Fuerzas Armadas ha determinado la necesidad de tener una mayor presencia. También luego vendrá el análisis de los expedientes por supuesta campaña anticipada, lo que aguarda en el Tribunal Contencioso Electoral, informó Héctor Romero.